Juan, ¿qué se hizo bien hoy ante los Barbarian? Y se dio un pasito adelante en varias cosas. La verdad que ahora, a 15, 20 minutos de terminar el partido, hacerte un análisis tan rápido es difícil, así que tenemos lunes, martes, para hacer todo el análisis de lo que fue el partido. Hay obviamente cosas positivas que se hicieron y siguen habiendo cosas negativas. Es nuestro segundo partido después de cuatro meses de no jugar, así que obviamente tenemos que seguir trabajando mucho para llegar al 17 contra Sudáfrica en Johannesburgo de la mejor manera. Ahora el último partido es el viernes que viene en Salta, así que trabajaremos durísimo en la semana para hacer un mejor partido y estar listos para Sudáfrica. Como primer partido después de mucho tiempo de no jugar, creo que hay cosas positivas y otras cosas a mejorar, lógicamente, pero lo bueno de esto es que enfrentamos un equipo que es muy similar a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro durante el torneo, por lo cual creo que es muy importante la experiencia que nos tocó vivir hoy. Te repito, hay cosas muy buenas que hay que seguir trabajando. Creo que se mejoró con el juego con pelota, más allá de que haya que tener cada vez más control. Y por ahí defensivamente nos marcaron cuatro tries, que creo que está bueno que nos hayan puesto en esa situación de juego como para poder nosotros tener el tiempo para poder prepararnos mejor para que no nos pase durante el torneo. ¿Cómo viste de afuera, vos, la voz de la experiencia, a los más chicos, caso Pablo Matera y por ahí también la aparición de hoy de Tomás Labanini? Muy bien, muy bien. Ellos dos y Mati Díaz también, muy bien. Están acoplados. Por ahí Tomás Labanini acaba de juntarse con nosotros, pero todos están muy bien, obviamente muy acoplados, tanto físicamente como técnicamente. Están al mismo nivel y demostrando que son grandes jugadores. Juan, ¿qué pruebas hiciste hoy que te dieron resultado y cuáles no? No, más que pruebas, lo que nosotros estamos como primer partido es construyendo un poco y dándole continuidad a lo que hicimos el año pasado. Creo que es importante tener variantes para poder jugar. Por momentos creo que el equipo jugó muy a lo ancho de la cancha y debería haber jugado un poquito más agrupado o variado el juego. Y creo que en el segundo tiempo lo hicieron un poco mejor. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar en cancha y creo que en definitiva la importancia de poder tener las variantes para poder después tomar la mejor decisión en la cancha. Estas variantes a las que haces mención, ¿las vamos a ver durante el Rugby Championship? Totalmente. Creo que después va a depender un poco qué tácticas se utilice para cada uno de los partidos, pero teniendo las opciones de juego que uno cree que son las mejores, depende del rival que va a enfrentar. Así que es importante que empiecen a tener cada vez más confianza en las distintas opciones y variantes para después utilizar la que corresponde y que sea la más efectiva.